Este fin de semana se suscitó un accidente en la avenida Napo, ahora vamos a conversar con el jefe de la OIAD en la ciudad quien nos va a dar más detalles sobre lo sucedido. Domingo, amanecer domingo a las 2 y 15, reporte el ECO 911, un accidente de tránsito en el cual se encontraba inmersa una motocicleta con tres ocupantes. Al llegar al punto del accidente encontramos dicho accidente, así mismo la motocicleta y los tres ocupantes de dicha moto. En el momento se pudo percatar la ambulancia que llegó que el posible conductor del vehículo estaba fallecido y así mismo dos personas heridas en el lugar que fueron trasladadas a diferentes casas asistenciales y nosotros a realizar las diferentes pericias como recoger lo que son los indicios dentro de la zona del accidente y así mismo comenzar la investigación dentro del caso por eso hasta ahí donde vamos a dar la entrevista. Agente, ¿hasta la actualidad qué se conoce? Agente, que la persona que falleció es de nombre Fausto Benavides y las dos personas más era un joven llamado Kevin Fajardo el nombre de la señorita, sé que creo que es Sharon, se desconoce a sí mismo su estado de salud de ambas personas. ¿Y de dónde son? Según el ocupante, el ocupante que iba en la moto que falleció es de la Lolita. ¿Se conoce cuál es el conductor o cuál sería el conductor en ese momento del vehículo? Se desconoce, por eso se están haciendo las diferentes diligencias para esclarecer este caso. La debida de precauciones, cogiendo los indicios, tomando fotos del lugar y haciendo el levantamiento del cadáver ordenado por el señor fiscal, agente de guardia en ese momento. Agente, según los indicios o las investigaciones, ¿qué se presume que se habría suscitado según las versiones del lugar? Se está estudiando eso mismo, se está estudiando, se está analizando para hacer lo que es el peritaje, ¿no? No se puede dar hasta el momento ninguna de las causas por qué se fundamentó el accidente de tránsito. Lo que sí se puede dar es recomendaciones sobre que usen el casco de seguridad y que no pueden llevar tres personas en una motocicleta. Que conduzcan siempre con las medidas de seguridad necesarias y que tengan las observaciones sobre las señales de tránsito. Perfecto, bien, allí conversamos con el cabo Luis Pico, quien es integrante de la OIAC, quien destaca lamentablemente este suceso que se dio el fin de semana en donde hasta ahora perecieron todos quienes iban en esta motocicleta. Ese es el informe que les traigo desde la OIAC. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta.